Estamos en el Día del Ambiente, aquí en la Casa Abierta, aquí en el Parque Nacional Machalilla. Vamos a conversar con ellos. El grado de alegría. A ver, ¿querían decir algo ustedes, chicos? ¡Viva el Día del Ambiente! ¡Viva! Bueno, ¿y cuántos de ustedes van a adoptar una plantita? A ver. ¡Yo! ¿Cuántos van a salvar el planeta? ¡Yo! ¡Qué alegría, qué alegría! Bueno, vamos a conversar acá con las profesoras. Tenemos aquí a la directora de esta unidad educativa, licenciada Lorena González. Un gusto saludarla. Oiga, gracias por la alegría. Los niños dan mucha alegría porque este tipo de conocimientos nos permiten transmitirlo más rápido. Ellos captan rápido, ellos captan urgentemente, ¿no? Sí. Esa alegría es la que nos motiva para nosotros seguir adelante. Ustedes saben que los niños reflejan esa alegría, sobre todo en cada una de sus actividades que cada estudiante realiza. Sabemos que ahí también se da el programa de educación ambiental, que se trabaja conjuntamente acá con la ingeniera Patricia. Y esto, con todas estas actividades, nos da un cierto grado de tranquilidad, de que esta conciencia ambiental se está transmitiendo a la nueva generación. Sí, sobre todo porque usted sabe que existe lo que es el calentamiento global. Hay muchas actividades que se pueden realizar a favor de cómo salvar nuestro planeta. Con el municipio ya tenemos varios años trabajando con el medio ambiente, con diversas actividades, realizando charlas a favor de los estudiantes. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Es lo que usted dice, que la institución en sí trabaja y participa en todas estas actividades. ¿Su mensaje también, ingeniera? Bueno, buenos días con toda la comunidad de nuestro cantón y quienes también viven en nuestro hermoso cantón. Hoy, o mejor dicho, el día de ayer fue el día internacional del medio ambiente, que nos hace un llamado cada día a conservarlo, a cuidarlo, a protegerlo y a pensar que sin él nosotros dejaríamos de existir. Así que pensemos en nuestros hijos, en nuestros descendientes, que algún día vendrán también a este planeta y necesitamos recuperarlo. Así que a ponerle todo la conciencia posible y a comenzar de poquito a poquito a recuperar. Comenzando sembrando árboles, cuidando el ambiente, no botando basura, no desperdiciando el agua, cuidando a las especies, porque todos somos importantes en esta biodiversidad que formamos la naturaleza, que es el ambiente donde vivimos. Muchas gracias, las ingenieras, las maestras, instructoras. Y acá, don Silvio, si me ayuda, ¿cuál es el compañerito que tiene un mensaje? Él, él, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, mirando la cámara, no te pongas nervioso, tranquilo, ¿cómo te llamas? Me llamo Justin Enrique Santana Reyes. Justin, ¿dónde vives, Justin? En El Mirador. En El Mirador. Cuéntame, ¿estás decidido a llevar una plantita de esta para apadrinarla? Sí, sí, porque cuidar el medio ambiente también es importante, no contaminarlo, porque contaminarlo también, también nos da, nos da, también los árboles nos dan aire limpio, aire limpio. Pero también para no contaminar, porque si contaminamos el aire se vuelve sucio para respirar. ¡Qué bonito, Justin! ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 10. 10 añitos, mire, a esta edad, mire el compromiso que tiene, el mensaje que nos da. ¡Un aplauso para Justin, un aplauso fuerte! A ver, hay otro chico acá me dice, ya muchas gracias Justin, hay otro joven por acá que nos va a dar su mensaje. Lo fundamental es que los niños son los más entusiastas, adquieren el compromiso y están dispuestos a llevarlo en práctica. Este compromiso es verdadero, este compromiso que los estudiantes adquieren, ese compromiso es verdadero, porque ustedes saben que ellos reflejan esa inocencia y a la final ellos son, no solamente podemos decir que son el futuro, son el presente de nuestra patria. Desde ya, por supuesto, desde ya. Ahora sí, bien, así es. Vamos aquí, son estudiantes de la Unión Educativa César Augusto Quimés, así es, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jonathan Elías, se la monta al van. ¿Jonathan? Elías, se la monta al van. ¿Dónde vives, Jonathan? Vivo por la terraza. La terraza, la parte alta. ¿Cuántos años, añitos? 10. Ya, cuéntame, ¿qué has aprendido en esta casa abierta acá? ¿Tienes algún mensaje que darnos? Que las plantas son muy importantes porque son seres vivos como nosotros y hay que cuidarlos y siempre hay que regarles agua para que no se mueran. ¿Piensas llevar estos conocimientos a tu casa, con tus hermanos, tu papito, contarles a los vecinos? Con toda mi familia. A toda la familia. Hay que salvar el planeta, ¿no? Sí. ¿Cuántos van a salvar el planeta? ¡No! Un aplauso acá para el amigo. Con esta alegría, señoras y señores, nos vamos a cortar esta parte del reportaje que estamos haciendo acá. Recuerden que los niños son el presente y el futuro de la patria, como dijo acá la licenciada Lorena. Con esto, vamos a estudio, compañeros.